En su pelaje nublado Luce un lunar en su enanca Por una cártel su árbol Cuarento de millas su raza Y un anjo a un temo su establo De Ciguagüense su crianza Poder de despargo Con dos años lo destapa Contra que yo no sigo abajo En cinco a trescientas varas Dejo espinas a su paso De esas que no fácil saca De un crecido descanso Eber González consciente Del desgaste de sus manos De una lesión eminente Abriendo agenda sus años Pal veintitrés El tridente Y un saludo A mi compa Eber Hasta San Juanito, Chihuahua Y así suena Grado uno Panos de este chenome Viajaban para tomarlo En esta ocasión Los nombres Por respeto Reservamos En el camino Señores Arrieros somos Y andamos 1, 2, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ah! Respeto, reservamos en el camino, señores Arrieros somos y andamos Racha de veinticinco, sin conocer la derrota Una yegua de prestigio, por fuera faja le otorgan Para perder ese invicto Corrió mirando la cola Aguántense a las carnitas Ya los chicharrones vienen Agarrando nueva cuida Sus retos con gusto atienden Si les quedaron canicas Guárdenselas al tridente ¡Gracias por ver el video!